Bueno, gracias. Bueno, escuchaba recién a Edgardo, perfectamente, la verdad que impresionante. Me toca hablar un poco de poesía, ¿no? Pero también la forma en la que Edgardo iba enebrando su relato digamos, aleatorio, también tiene que ver de alguna manera, creo yo, con ciertos registros de los poéticos. Y bueno, seguía también la forma en la que él también iba encadenando su relato, como lo iba armando, y bueno, veo también que debajo de lo que está diciendo, también hay una épica muy fuerte y bueno, un poco también tiene que ver con que la política se sostiene con poesía, con épica, con esa hilación como la que Edgardo recién o como lo que acabo de mostrar en este también esta parte en el debate o la proyección de un debate de ideas que es lo que estoy diciendo Edgardo, que creo que necesitamos. Debajo de las ideas, debajo de la política, debajo del símbolo, está también un espacio poético y bueno, las madres son, de alguna manera, son una fuerza eléctrica, ¿no? Una fuerza de poesía. Si en la política no existe subyacente poesía, la política está muerta, es Miguel Cáscara, la revendente, digo, o decía alguna vez, no sé si criticando al poeta o no, pero bueno, la política sin poesía no existe y eso lo sabían mis viejos, lo sabía Néstor, que de alguna manera es recordado por un poema, quisiera que me recuerdes, y de Joaquín Aretha, poeta platense, y me parece que debajo de la lucha de las madres está esa poesía. Yo quise trazar de alguna manera, no me quiero ir vinculando con lo que dijo Edgardo, quiero meterme en el tema de la poesía, esta mañana me quedé pensando en algunas cosas, reflexionando en algunas líneas sobre la cuestión de las madres y la poesía, porque se ha hablado mucho, porque a las madres, digamos, si hay alguien a quien los poetas han evocado en todo este trayecto, ya sea desde el exilio o del exilio interno o del externo y demás, han sido a las madres, los poetas han pensado, han tenido a las madres como musas. Todos los poetas, yo googleaba y buscaba quiénes habían dedicado poesía a las madres y me encontré que todos, casi todos los poetas de Latinoamérica escribieron o escribieron de alguna manera ese símbolo que nacía, poetas europeos, digo, la evocación a las madres, a la musa madre o a la madre de Plaza de Mayo, hay un problema de la poesía como para dejar varios tratados, me parece, la madre como vocación poética. Pero más allá de eso, me quedaba pensando en, no ya las madres como vocación poética, sino a las madres como hecho poético, es un poco lo que nos convoca, que es ya no una cuestión de pieza literaria, de mera vocación, sino, digamos, las madres como cuerpo, como transformación poética, como acción poética en sí mismo, y eso es un poco lo que me interesó. Y me puse a pensar en las madres como hecho histórico, como origen, y pensaba en que las madres son producto de un cierto chispazo, ¿no?, un chispazo de la historia argentina, producto de un tipo de fuerza o de donación de la historia argentina, no, por supuesto, un hecho divino, sino un hecho humano, producto de las propias madres, no es un regalo de los dioses, las madres, y en eso los poetas que a veces creen que ciertas acciones o ciertos hechos poéticos son regalos de los dioses, no, no, las madres son un regalo de los seres humanos o de ellas mismas, en ese sentido creo que es una poesía dada a sí misma por una donación de la propia fuerza de las madres en algún contexto histórico, o sea, las madres como hacedoras de la historia, como parte de ese pueblo oprimido en un contexto determinado como la dictadura, la fuerza mesiánica de las madres es una fuerza que nace de sí misma, ellas como dioses y no como un dios por encima. En este sentido me parece que este es el chipazo histórico y creo que en la historia argentina hay algo de otras, otras veces se ha repetido esto, creo que el origen del peronismo tiene algo de chipazo histórico, esto se ha estudiado, hay un chipazo poético en el origen del peronismo, el peronismo no nace, porque sí, nace producto de cierto chipazo, producto de donde, digamos, yo lo escuchaba recién del galo de esto que la izquierda cuenta para atrás del 45, el peronismo cuenta para adelante, que es una versión completa, bueno, en esta versión completa también la poesía tendría que pensar que en el 45, en el 45 se produce un parte agua y es también el chipazo histórico, el peronismo, creo que alguna vez lo escuché decir a algún filósofo peronista lo hacía galazos, es que el peronismo es un hecho salvaje en la historia de Argentina, es el hecho maldito del país burgués, pero es difícil de explicar sociológicamente y tiene su enredo poético, creo que el origen de las madres tiene un origen metafísico bastante similar, es bastante difícil de explicar o quizás no, pero no sé, si hubiese Gorín se metió en esto, pero creo que hay algo extraño que produce una fuerza con cierta, también quizás la resistencia peronista lo tiene en el 55 y algunos movimientos revolucionarios, no todos, en la década del 70 y 70 no voy a decir cuáles, pero yo creo que también tuvieron ese chipazo histórico anónimo, extraño, que dieron forma, una forma de resistencia, de lucha, etcétera, un cairos especial que no todos los movimientos o todos los partidos políticos tuvieron una historia, es decir, las madres para mí se salen de la banda, en la historia de Argentina tiene una propia poesía, ¿cómo se decís? ¿se salen de la banda? ¿no está bien? ¿qué es mi verdad? ¿qué es mi verdad? Decían las madres en ese origen no hay perdón, no hay olvido para la mano ciega que destrozó la rosa de la muchacha en flor de la vocación al tango, que le quemó los senos, las pupilas, los párpados, no hay perdón, no hay olvido para los que sonríen lo mismo que Gardel, desde las fotos sucias del secuestro y del crimen, no hay perdón este jueves, no hay olvido este jueves, hay una luna roja tan pequeña que cabe en la camisa y las madres en realidad están luchando como dice Vallejo contra los heraldos negros que nos trae la muerte y en este sentido el chispazo histórico es un chispazo de vida contra los heraldos negros y esa es la vinculación también tan fuerte con la poesía es decir, la poesía no como una acción literaria del papel como un fenómeno de cuerpo trazado por un rayo que surge o no surge pero surge surgió con las madres el resto es retórica poética solo lo pueden decir las madres con su cuerpo la poesía es decir de Rimbaud es una iluminación el aura del poeta es un raptus Benjamin hablaba de una manifestación irrepetible de una lejanía pero sostenida del tiempo los poetas evocando esta ilusión por ejemplo cuando Helman Juan Helman habla de las madres dice Juan Helman que quiso siempre ser de alguna manera una madre se proyectó como un padre un padre de la plaza que quizás ya por exilio no lo podía ser y él en su desolación por no poder ser una madre y ser un padre quizás a la distancia evocó la posibilidad de ser algo que no pudo terminando de ser poeta y dice Helman cuando pasabas con tu otoño acuestas mayo por mi ventana y hacías señales con la luz de las hojas finales ¿qué me querías decir mayo? ¿por qué eras triste o dulce en tu tristeza? nunca lo supe pero siempre había un hombre solo entre los solos de la calle pero yo era ese niño detrás de la ventana cuando pasabas mayo como abrigándome los ojos y el hombre sería yo ahora que recuerdo mientras la dictadura arrasa con el tejido social extermina la formación política de organizaciones sociales elimina el elemento solidaridad y compromiso para que la desaparición de ese elemento dure décadas en forma de miedo de terror hasta volverse a replantear paradójicamente en el mismo momento que se produce la negación de la vida nace una forma de resistencia un algo que podría ser anómalo salvaje como decía al principio mujeres madres reclamando por sus hijos caminando juntas se tantean conversan sufren se ven obligadas a entrevistarse congenocidas para saber dónde están sus hijos arman listas interponen avias corpus se instalan en las puertas de las comisarías en cuarteles en las puertas de cárceles investigan se juntan se abrazan en ese convite en el roce de sus voces nace una empatía una pequeña potencia que comienza a desandar una fuerza inédita epifánica que con el transcurrir de los meses pasa a ser pañuelo un día de la semana en la plaza alrededor alrededor de su centro de su centro y en el centro de todas las plazas del país es decir la ética de las madres es también una fuerza de tipo biopoética autores hablan del biopoder la eliminación de la vida por parte de las dictaduras latinoamericanas de las vidas que no merecían ser vividas en función de administraciones genocidas burocráticas posturando todo lo que puede ser una organización de resistencia política esa destrucción es también la destrucción de una época porque el terrorismo de Estado es la destrucción de la época de nuestros padres y a la generación anterior que fue eliminada de Cuapo la matriz el materón las madres la fuerza contraria que están haciendo a esa eliminación social a ese terror es la fuerza vital biológica que nace al mismo tiempo la madre es la pitoniza la musa es la regeneración de las formas más íntimas de la poesía subyacente de una épica construida con los retazos de la épica de sus hijos con nutrida de poetas también reconocidos vinculados al proyecto de las madres con los intelectuales que estuvieron que pasaron que se fueron y que también volvieron la época que continúa en democracia porque el terror se solapa en la democracia y los cuerpos desaparecidos son la deuda de esa democracia lo que la dictadura de 76-83 no podía prever era este hecho inédito la abrumadora fuerza de las madres desesperadas ante la desaparición de un hijo una madre sin cuerpo de su hijo una madre que no puede enterrar el cuerpo de su hijo es una figura desencajada en la historia una antígona furiosa para decir de Sócocles y eso le da permiso para tomar la voz en escena y denunciar al poder nada puede parar una madre que denuncia al poder ninguna jauría ningún heraldo negro puede contra el pañuelo de una madre los caballos relinchan hacia atrás corcovegan ante los pañuelos respeto ante las madres respeto ante una madre las madres nacen sin los cuerpos de su hijo y en eso se emparentan con los poetas son buscadoras entre las tinieblas hasta el infinito hurgan en la historia nada puede detener el dolor de una madre sin cuerpo vivo se lo llevaron vivo lo queremos las locas de la plaza es un estigma inventado por los otros la complicidad civil los medios de comunicación los milicos utilizaban a la locura para patologizar una actitud política que ellos no podían entender en el momento que estaban naciendo de esa maquinera como los excedía la normalizaban las madres se le iban de las manos a los milicos entonces el estigma la loca la loca no funcionó para dañar y controlar a las madres hay un autor que se llama que dice el estigma puede ser invertido hay entidades que saben invertir los estigmas que el enemigo coloca sobre sí hay locos que están demasiado cuerdo y utilizan la supuesta locura como estrategia de sobrevivencia y conquista pasan a la ofensiva los locos las madres invirtieron en el estigma de poder de turno lo supieron usar como una forma de lucha esta es la clave poética si bien algunas quedaron en el camino otras avanzaron entendieron y se consolidaron ¿por qué las madres son hacedoras del tema salud mental? porque justamente padecieron el estigma y ellas saben que es la locura impostada de la escuela ¿quién mejor entonces para convocar un congreso sobre salud mental que las madres de Plaza de Mayo que no silencia la locura como un gordaza o con chalejos de fuerza no la locura como salud en todo caso de eso si se puede hablar hoy demasiado cuerdas construyen un hecho poético demasiado poético y encontré algo muy interesante Julio Cortázar reescribe una idea del asco de Rotterdam un filósofo de la media que había escrito el ojo de la locura Cortázar reescribe a Rotterdam y dice dice Cortázar lo irracional lo inesperado la bandada de palomas las madres de la plaza de Mayo irrumpen en cualquier momento para desbaratar y trastocar los cálculos más científicos de nuestras escuelas de guerra y seguridad nacional por eso no tengo miedo a sumarme a los locos cuando digo que de una manera que hará crujir los dientes de muchos bien pensantes la sucesión del general Viola para el general Galtieri es hoy obra evidente y triunfo significativo de ese montón de madres que desde hace tiempo se obstinan en visitar la plaza de Mayo por razones que nada tienen que ver con sus bellezas y delicias o la majestad más bien se vicienta de su celebrada pirámide en los últimos meses dice Cortázar la actitud más definida de una parte del pueblo argentino se ha apoyado consciente e inconscientemente en la demencial obstinación de un puñado de mujeres que reclama explicaciones por la desaparición de sus seres queridos esta última idea de Cortázar me parece brillante desarrollar la idea de la demencial obstinación de las madres es justamente el hecho poético adjetivado entre el 76 y el 83 la desaparición la eliminación y el exterminio de la lucha política la persecución de la clase trabajadora del movimiento estudiantil de los partidos políticos la censura censura el cierre de universidades etc toda forma de resistencia anulada solo podía quedar depositado o confiado en una resistencia posible en la demencial obstinación de un puñado de madres la poesía en memoria y poiesis y memosné van de la mano de allí que me interesa pensar aquellas evocaciones justamente en el surgimiento de las madres que generaron los poetas y eran las madres como poetas de alguna manera para pensar también lo que ocurrió después de la democracia sobre qué se sostuvo la resistencia con posterior a la dictadura se sostuvo sobre la lucha de las madres se sostuvo sobre esa demencial de obstinación y vuelvo a Gelman cuando dice madre temprano hubiese el alma a dolor válida a incierta luz explora cómo estar fuimos uno hijo un solo ser en dos te agregué te gesté te diste con mi cuerpo vacío de vos eras mío ¿hasta cuándo? hasta encontrarnos lo volvería a mi vientre a mi abrigo a mi mar a mi mar otra vez no nacería la madre y el hijo desaparecido se buscan por medio de una danza alrededor del árbol de la vida se hablan en la oscuridad y se miran en los cuartos vacíos la madre finalmente dialoga con ese hijo que va buscando y pariendo al mismo tiempo como va pariendo la política de la democracia que se viene no hay proyecto político actual sin la madre y en ese sentido cierro con esto hace mucho tiempo bueno yo soy hijo desaparecido soy padre de la plata y un poco hay algunas cosas que recordé ayer cuando pensaba en estas niñas que estaba escribiendo y recordé el padre nuestro que recitaba a Ebe o que solía recitar Ebe me quedé pensando en la fuerza con la que Ebe recitaba yo no lo escuché nunca en vivo resistarlo pero un compañero de hijos de la plata Camilo Cani hizo un CD con la voz de Ebe con una música del fondo creo que una música dedicada al Che y todos los hijos de la plata de Capital tuvimos ese CD y le escuchamos mucho tiempo escuchamos mucho tiempo el padre nuestro latinoamericano no versión Benedetti sino versión Ebe y me pareció que en ese poema en la forma en la que Ebe enunciaba ese poema lo recitaba lo leía con la fuerza de lo que estaba estaba resumido poéticamente las madres como ocho en la voz de ella en la impostura de esa voz en la sensibilidad de esa voz en la electricidad de esa voz en la forma en la que le estaba diciendo y en el contenido de lo que le estaba diciendo no sé si voy a leer esto porque no me corresponde voy a decir dos o tres versos de este poema pero bueno me gustaba a mí llegué a este punto donde me encontré con el padre nuestro porque justamente las madres hablando de los padres o del padre y Ebe de alguna manera en su desparpajo desacraliza no solamente el padre nuestro cristiano sino también el padre nuestro de Benedetti con lo cual digamos era doble la desacralización que Ebe estaba haciendo con la reescritura de este padre nuestro es ultra sacrírico ultra político y en ese sentido como decía un poeta Néstor Perlong es profanador es profanador padre nuestro que estás en el tiempo sangre que corre por los ríos de América guerriller intacto que invoca a los Andes sueño y esperanza que inunda el corazón de los sirios y corre por sus venas santificado sea tu nombre que comparte su luz con el sol y esparce su oscuridad de infierno sobre la serpiente del siglo XX esa misma serpiente que nos brinda sus manzanas y sus transnacionales y sus bancos y sus deudas que nos quiere imponer su comercio y nos embarra con su mierda cárganos pues en tus brazos de acero y haz que vengamos a tu reino para seguir viviendo como tú vives para alzar nuestras armas y ofrendarlas al viento llévanos en tus pupilas de fuego en tus sonrisas de vida y en tu garganta de vencedor importado hágase tu voluntad así en la tierra como en la tierra cubre este continente que amanece resplandeciente en tu cabello gracias